La vi llegar, sexy me miro, oh oh, muy sensacional, hey yeah, me cautivo, oh, me descontrovo. Yo vengo a la vida, yo vení que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Hoy vengo a la vida, ve lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no.